¡Qué vale! A quien les pido que se den un aplauso, porque estamos teniendo un magnífico brinco de chineno y quiero que cada uno de ellos se presente y pues manden las vivencias fortuitas para que tengan un feliz 2022. Adelante maestro, tu nombre y felicita al público. Mi nombre es Ana Mar Amar y como yo pertenezco a la comparsa de Unión San Antonio, les mando un abrazo y un feliz año nuevo. Mi nombre es Marco Antonio Castillo Rodrigo, pertenezco a la comparsa Unión San Antonio, muchas felicidades y año nuevo. Gracias. Jaime Amaro Martínez, organizador de la comparsa Unión San Antonio, invitamos a toda la raza chinelera que se deje caer, tenemos hasta las 8 de la noche, aquí los esperamos. Rafael, Rodrigo Leiva, muchas gracias por acompañarnos ustedes a nuestra organización que se llama Unión San Antonio y muchas gracias. Mi nombre es César Rodríguez Amaro y los invitamos a que asistan al brinco de chinelo y pues que nos las pasemos bien este día. Vuelvemos con esta organización y en plena espera porque vean nada más, todos los chinelos ahorita están en el momento del clímax, del descanso, del agüita, de la chelita, del pulquito, de todo. Y están en la espera una vez más de que se arranquen los zones tradicionales de esta magnífica banda, la tromba de mi compadre Kieke. Así que desde San Andrés, Clalama, con la comparsa Unión San Antonio, que Dios los bendiga. Venga el sabor. Venga el sabor. Venga el sabor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!